Hola que tal mis amigos, mira para los que no saben como se arma una pata de cama somier que trae estos abracadores, unas abrazaderas para colocarla acá en la posición de la cama en la tubería, pues esto viene así armado de esta manera muchos fabricantes lo mandan con este producto por si no tienen la instalación esta que está aquí abajo puesta en el marco de la cama en este caso este somier lo trae que viene muy fácil para armar de esta manera y enroscarlo hasta que quede en su posición anivelado pero en el caso de que no traiga ese mecanismo viene con este producto unas abrazaderas y otras abrazaderas se colocan de esta manera a ver, la posición así y se enrosca en esta posición esta abrazadera le daría la misma nivelación a la cama completa, al somier completo y las cuatro patas de la esquina sería enroscarlo normalmente en la instalación que trae el fabricante y ya está y no olviden colocarle estos empaques para que la cama no haga ruidos extraños y ya está y no olviden hacerse